Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranca Bermeja a través de las quejas y denuncias de los reporteros ciudadanos. Este es el caso que a diario padece habitantes de la avenida del ferrocarril por la descarga continua de este vehículo, afectando las viviendas de este sector. Comunidad del barrio Aguas Claras denuncian el mal estado en que se encuentran las vías alrededor de la cancha de recreación. Aseguran los ciudadanos que hasta el momento no han tenido respuesta y el deterioro de esa ruta cada vez empeora. Por los lados del Coliseo, una alcantarilla sin su respectiva tapa está provocando accidentes y peligros por quienes transitan en esta zona. Habitantes denuncian en este caso con el fin de evitar un daño irreparable. Comunidad de la zona de expansión de la ciudad por medio de estas imágenes muestran la manera en que algunas familias llegan a invadir por medio de cambuches en el lote que ha sido objeto de desalojo por las autoridades. Hoy, a través de la sección del reportero, hacen la denuncia antes que este problema crezca y pase a mayores. Recuerden hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 322-862-0758 al reportero ciudadano.